Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es el haul número 6 del mes. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero, vamos a empezar con las cosas que me regalaron. Lo primero que tengo por acá es este humificador que es de la marca Miniso y me ha gustado bastante para las personas con riñitis como yo, es muy muy bueno porque le da humedad al aire y si vives en tierra muy fría, como aquí en Bogotá. Bueno, aquí no es muy frío, pero a veces hace mucho frío. Y las personas con riñitis solemos tener mucha alergia. Entonces, este tipo de cositas son muy muy buenas y de verdad está súper recomendado. La única cosita que no me convence tanto de esto es que, digamos, no lo puedes dejar toda la noche porque o el agua se le acaba o se calienta mucho y se puede llegar a dañar. Entonces, hay que tener cuidado. Sin embargo, es muy muy bueno y me gusta usarlo cuando estoy en el computador. Lo puedes conectar directamente al computador o a cualquier fuente de energía. No necesita mucha energía para funcionar y es muy muy chévere. También le puedes meter como hojitas de hierbabuena y bota el olor de hierbabuena. Me ha gustado bastante. Otra cosa que me regalaron, de lo cual ya hice reseña, es este perfume de Halloween. No, de Jesús del Pozo. Es un perfume delicioso, que es dulcecito y me voy a echar porque hoy no me había echado. Y en serio, me encanta. Si quieren ver una reseña más a profundidad de este perfume, los invito a que vayan a este link. Otra cosita que me regalaron fue esta planta que ustedes, no sé si ya me siguen de tanto tiempo, pero hace un tiempo subí un video que son las mejores ocho plantas que debes tener en tu casa. ¿Por qué? Porque purifican el aire. Y esta planta es la famosa planta llamada Flor de la Paz. Muy muy bonita. Y así ya la tengo. Si alcanzan a ver ahí, tiene cáscaras de huevo, las cuales son un abono excelente. Otra cosita que me regalaron es esta libreta que es preciosa porque tiene la cara de un michis. Y este michis es igual al michis que tenemos en la casa. Es idéntico a bichuela. Es como si lo hubieran visto y la hubieran tallado en esta libreta. Es hermosa. Y pues aquí tienes para escribir cositas. Pues al inicio como que no sabía para qué utilizarla porque, digamos, las notas de la universidad, yo las tomo es o en el iPad o en el computador. Pero estuve viendo unos TikToks. O sea, hablaban de una cosa que es como la ley de la atracción. Entonces, digamos, si tú deseas algo, lo escribes y pones como gracias, gracias. Bueno, algo así. El caso es que la estoy utilizando para eso y pues pienso seguir utilizándola porque lo hice como con tres cosas que quería. Y dos de esas cosas ya funcionaron y ha pasado como una semana. Es impresionante. Y pues sí, si quieren averiguar un poquito más de eso, se llama ley de la atracción. Y ahora saltándonos al mundo cosmético, me regalaron este osito que es un brillito. Y huele a coco. Las personas que me conocen saben que amo el coco, el olor a coco, todo lo que tenga que ver con coco. Y pues este me lo regaló mi mami y lo utilizo siempre en las noches para hidratar mis labios. Otra cosa que me regaló mi mamá fueron estos lápices de Dolce Bella. Esto sí me acuerdo que me lo regaló para Navidad. Uno es en este tono que es el beige y este que es en el tono ocre. Yo no tenía ningún lápiz para labios y ningún lápiz para delinear la parte de abajo de los ojos. Así que estos delineadores me cayeron como anillo al dedo y me han gustado bastante. La verdad la duración es así como extrema, extrema, extrema. Pero cumplen su función y para empezar con algo me han gustado muchísimo. Otra cosita que me regalaron de Navidad y en esta ocasión fue mi hermano fue este espejito que dice Me Love You. Me pareció excelente para el canal porque va como con toda esta temática, aparte es de color negro, mis cosas negras. Me parece muy muy bonito y es el que más utilizo en los videos porque aparte es muy cómodo de alzar. Otra cosita que también me acuerdo que me regalaron de Navidad fue este vaso de flamencos. Y no venía con este pitillo. Este pitillo pues es el que yo utilizo y me parece genial. ¿Saben qué es lo extraño de esta cosa? Que odio tomar agua, no me gusta tomar agua, me parece muy fea. Pero como que el hecho de que esté aquí y tenga pitillo me la tomo con gusto. No sé por qué pasa eso. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Y otro regalito fue este que es un kit también de la marca Jesús, del pozo de sus perfumes Halloween. Este es como el Halloween normal, el otro es Halloween Shot. Y este viene con una crema corporal, un gel para la ducha, el perfume grande y el perfume en miniatura y me encantan. Por penúltimo lo que me regalaron es esta planta que es, bueno no es solo una planta, es como un jardín miniatura. Son muchísimas suculentas y es precioso. Este también lo llené de cáscaras de huevo porque en serio es un excelente abono. Y ahora sí por último lo que me regalaron fue este saquito que hace muchísimo, en serio muchísimo, quería comprarme pero como que nunca me había animado. Mi mami me lo dio de sorpresa en mi cumpleaños y lo amo, en serio me encanta. Mentira, eso no era lo último que me habían regalado sino que lo tenía por aquí. Y lo último ahora sí fue este abrigo que es de la marca H&M y es así más o menos como hasta la cadera, un poquitico más abajo de la cadera y me encanta. Siento que para el clima Bogotá, para todo lo que yo necesito es excelente. Ahora sí vamos a hablar de las cosas que yo me compré en una tienda de barrio. O sea no les puedo decir como específicamente qué cadena de tiendas. Lo primero que me compré y esto no fue aquí en Bogotá fue en Palomino, la Guajira. Es esta afeitadora que es de las ecológicas que son estas viejitas que antes se utilizaban muchísimo. El problema y por qué no la pude seguir usando es que se me rompió. Un día la estaba utilizando y la puse en la rejita de mi baño y cayó y se me rompió el palito. Y lastimosamente como que todo es de metal menos lo que une esta parte de arriba con el mango. Entonces pues eso fue lo que se me rompió. Y esta afeitadora me costó 4 mil pesos. Bueno mi hermana también tiene una y a ella sí la he durado bastante. Yo creo que fue pues por mi culpa, mi descuido. Me pienso comprar otra, espero que la otra me dure más porque si no no tiene sentido comprar de las ecológicas y estar dañándolas todo el tiempo. Corta los pelitos súper súper bien y me gustó muchísimo. La otra cosita que compré en una tienda de barrio para un reto que hicimos aquí en YouTube es una paleta de 6 correctores y contornos de la marca Sammy. Y me costó 15 mil pesos. Esta paleta de verdad me ha gustado muchísimo, si no me siguen en tiempo aquí les cuento. La utilizo prácticamente para todo, para los contornos, que para el corrector, que para corregir colores, para todo. En serio es muy muy buena pero para pieles secas anormales, mixtas o grasas no creo que les guste muchísimo pues porque son en crema y no es que se sequen o algo así entonces sí. También lo que me compré para ese video fue esta pestañina que es la Sammy Tridimensional y me costó 7 mil pesos. Esta pestañina aún la ven aquí a pesar de haberla pues ponido, ay Dios mío. A pesar de haberla puesto en el deshaul del mes porque la voy a regalar, la utilicé prácticamente una o dos veces y no es muy mi estilo de pestañina. Si quieren pueden ir a ver aquí poniendo a prueba de esta pestañina. No me he podido encontrar con la chica a la que se la voy a regalar, por eso se las puedo mostrar. Y lo último que me compré en tiendas de barrio fue este polvo compacto de la marca Wendy de Vogue. Este me costó 3 mil 500 pesos, es en el tono 01 pero como les dije en el video en que les hice la reseña, es un color bastante oscuro para hacer el tono 1. Es el más clarito que tiene la línea, entonces las personas que sí son bien bien claritas no van a poder encontrar de este en su tono. Y este polvo me parece muy muy bueno porque no reseca para nada la piel. Nuevamente lo recomiendo para piel seca o normal. Y algo también muy bueno de este polvo es que tiene un filtro solar. Aquí es muy importante que recordemos que así el maquillaje diga que tiene filtro solar o protector solar, es importante que protejamos precisamente con un protector solar antes de poner todas estas cosas. Porque nada nos asegura que esto nos vaya a proteger realmente del sol, tanto como lo necesitamos. Ahora aquí en este viaje que les dije que hice a Palomino, bueno esto también van regalos, en la playa Mayapo de La Guajira. Es este organizador de plantas que costó 15 mil pesos y es en serio precioso, no sé, yo siento que va como con todas mis vibras y me gusta muchísimo. Estos meses en Stadivarius me compré este pantalón que está lleno de pelos. Les juro que la tela no está fea, sino que son los pelos. La tela salió de bastante buena calidad para hacer una de estas tiendas fast fashion. Pero sí, o sea, es muy muy bonito, va casi que más arriba de la cintura y tiene este cinturón que es precioso y se ajusta como a lo que tú quieras. Es muy muy cómodo. Y este pantalón me costó 35 mil pesos, tenía 60% de descuento. Y ahora vamos a ir con Dollar City. Ustedes dirán, ¿qué tantas cosas te compraste en Dollar City? Porque siempre compro mucho en Dollar City. Pero no, esta vez solamente me compré una cosa, pues porque a Dollar City yo siempre iba caminando, entonces pues ya no se puede salir a hacer esas cosas. Al inicio del año creo que fue o a finales del año pasado creo que fue, me compré este limpiador de brochas que es como esta esponjita. Y me gusta porque siento que es muy ecológico. Es más fácil estar limpiando aquí las brochas y lavar esta esponjita una vez que tú simplemente lo sacas y lo lavas. A tener que estar lavando las brochas cada vez que queramos utilizar otro color. Y se las recomiendo bastante. Esta cosita me costó 6 mil pesos. Y ahora vamos a Mercado Libre. En Mercado Libre me estuve comprando estas que son vitaminas B12. Es una concentración de 5000 mcg. Las personas vegetarianas o veganas necesitamos tomar esta vitamina, pues porque se supone que solamente proviene de origen animal. Yo estoy buscando y creo que la aloe tiene vitamina B12. A mí el médico me dijo que tenía que tomar de estas, entonces me las compré. Son estas de la marca Natural. Y vienen 100 tabletas. Estas son muy concentradas. Así que yo me tomo la mitad de una a la semana. O sea, el lunes me tomo la mitad de una pasta. Simplemente la parto con el diente y la vuelvo a meter ahí. Intento pues que no le caiga salida ni nada para que no se vaya a dañar. O te tomas media a la semana o una cada 15 días. Ahora, ustedes saben que casi siempre compré en Instagram. Y específicamente en esta tienda de acá. Estos meses me compré este polvito que ya se me había acabado el que tenía. Pero esta vez lo compré sin brillitos. Es un polvo suelto en el tono Soft Light. Ustedes ya saben lo que les he hecho de este polvo. Y es muy muy bueno porque hace que el maquillaje dure y dure y dure y dure y dure. O sea, muchísimo. Para mí que soy de piel seca, incluso me gusta utilizarlo. Pero como cuando voy a salir. Porque para así al día a día siento que me reseca bastante la piel. Pero supongo que para piel grasa y mixta esta cosa les debe encantar. Es muy muy bueno y bien bien finitico. Este es en el tono, como ya les dije, Soft Light. Y este no tiene ningún brillito. El otro que yo tenía es Translucent. Y ese sí tenía un poquito de destellos. Entonces ese yo lo utilizaba. Era como primer de sombras. Y no sé cuánto me costó. No lo puse aquí. Igual se los estaré dejando aquí en pantalla. En Farmatodo me estuve comprando estos dos correctores. Que son de la marca Vogue. Uno es este corrector super fantastic. En el tono verde. Que era precisamente para el video de la corrección de colores en el rostro. Si lo quieren ver, aquí estará apareciendo el link. Y este que es el corrector Vogue Resist. Todo el día le hice un poniendo a prueba también por si lo quieren ir a ver. Y estos correctores tenían 25% de descuento. Por lo que este corrector me salió en $7,000. Y el verde me salió en $5,400. Ahora vamos a Wish. Ustedes saben que en mis holes nunca falta Wish. Me encanta pedir Wish. Así se demoren un año en llegar las cosas. Me encanta Wish. Y antes de mostrarles las cosas de Wish. Aquí un spam. Si quieren comprar algo y nunca han comprado en Wish. O quieren alguno de los productos que les mostré y nunca han comprado en Wish. Pueden utilizar este código. O se los estaré dejando en la cajita de descripción. Y les pueden dar hasta un 50% de descuento en su primera compra. Entonces es buenísimo. Por si les gusta algo de lo que les voy a mostrar. Lo primero que tengo por aquí para mostrarles es este Stylus Pen. Me costó $16,22. Que son más o menos $66,000 pesos colombianos. Lo pedí el 5 de abril y me llegó el 27 de abril. Se demoró nada. O sea, 22 días que llegue algo de Wish. Es muy, muy poquito. O sea, yo sentí que me llegó al día siguiente. Esta cosita pues ya tiene como su reseña propia. Así que se las estaré dejando por aquí arribita. En pocas palabras, me gustó muchísimo. Me ha durado muchísimo. Yo les puse una actualización de que se me había caído como 5 veces. Pero desde ese tiempo ahora han pasado como 20 caídas. Y son caídas como pa, pa, pa de todas partes. Y me ha seguido funcionando una maravilla. O sea, a mí me salió de muy, muy, muy buena calidad. Sin embargo, creo que de pronto sí puede variar la calidad. Porque una chica me comentó que ella en el momento en que quería escribir. A veces como que se le entrecortaba la letra. Otra cosita que me pedí en Wish es este círculo que es para tomarse fotografías. Me gustó bastante. Lo único que no me encantó es que es con baterías. Entonces toca ponerle aquí dos baterías triple A. Uno, porque las baterías no son muy buenas para el medio ambiente. Y dos, porque yo los había visto, era con cable. Y cuando lo pedí pensé que eran de los que uno conectaba y cargaba. Y pues no, no es de esos. Entonces fue como meh. Y otra cosita que no me gustó mucho es que aquí como que la tapita no se cierra bien del todo. No sé si es que el mío venía con algún defecto. Me costó 3 dólares. O sea, 12 mil pesos colombianos más o menos. Lo pedí el 2 de abril y me llegó el 5 de mayo. Ya me acordé para qué es que lo uso. Pero es que hace mucho no hago poniendo a pruebas. Entonces no me acordaba. Pero sí, lo utilizo muchísimo para los poniendo a pruebas. Porque para los poniendo a pruebas grabo con mi celular. Y me da una luz bastante buena para los videos. También me pedí estas medias negras. Que son para utilizar faldas aquí en Bogotá. Porque yo hace bastante tiempo me compraba muchísimas, muchísimas faldas. Y jamás las he utilizado aquí en Bogotá. Pues por el frío. Entonces para eso me compré estas medias que son larguísimas. Y que ya vieron en uno de mis outfits. Las medias yo siento que son de buena calidad. Y que no se dañan fácil. Sin embargo, espero que las luces ahí me ayuden a demostrar. No son tan gruesas. Y si calientan. Eso me sorprendió bastante. Y me costaron 4 dólares. O sea, 16 mil pesos colombianos. Siento que no son tan económicas. Porque una vez que fui a H&M estaba viendo las medias. Y venían dos pares en 30 mil pesos. Y eran más gruesitas. Entonces salían más baratas comprarlas allá que estas. Pero pues igual es que estaba en pandemia. Entonces no podía ir a H&M a comprármelas. Y estas medias las pedí el 2 de abril. Y me llegó el 8 de junio. Otra cosita que me compré. Y pues no puedo quitar. Porque ya las puse. Son estas luces LED. Que la utilizan como todos los tiktokers. Los youtubers. Bueno, todo el mundo. Como para darle luz a su fondo. Para que haya un contraste entre el fondo y tú. Y que no se vea muy plana la imagen. Entonces, por eso las quise comprar. Y siento que sí le he dado como un twist. Bastante chévere a mis videos. Me costaron también 4 dólares. O sea, 16 mil pesos colombianos. Y estas son las blancas en tonalidad fría. Hay unas blancas en tonalidad cálida. Pero yo siento que mis videos ya se ven como bastante amarillescos. Como para poner más cálido atrás. Y ya lo último que me llegó de Wish. He pedido más cositas. Pero aún no llegan. Porque aparte me mandaron como un correo. Diciendo que lo sentían por los retrasos. Pues porque por la pandemia. Pero esto sí me llegó mucho antes de lo esperado. Y son estas sombritas. Me llegaron hoy. Literalmente hoy. Hoy que estoy grabando. Hoy es 14 de agosto. Y las pedí el 6 de junio. Un poco más de dos meses después. Pero me decía que me iban a llegar en septiembre. Yo siento que para las personas que les gusta jugar con el maquillaje. Y bueno, todo esto. Son necesarias. O sea, hay muchos looks que yo no he podido hacer. Porque no tengo ni verdes. Ni estos amarillos. O sea, son preciosas. Yo sabía que eran así de chiquitas. Porque estuve viendo los comentarios. Y la gente decía que eran bastante chiquitas. El único inconveniente que yo tengo con estas sombras. Es que las vendían tanto para ojos como para uñas. Y pues eso no me da mucha confianza. Como para llevármelas a los ojos. Y que me pueda caer dentro del ojo. Vienen 6 sombras. Y me costaron 3 dólares. Básicamente cada sombra vale 50 centavos de dólar. Eso equivale a 12 mil pesos toda esta cosita. Ahora, las cosas creadas por mí. Aquí les voy a mostrar cositas que yo creé como desde cero. Y otras cosas que las creé, bueno, también desde cero. Pero reciclando ropa. Entonces, lo primero que les voy a mostrar aquí. Es este bolsito que hice para el Dr. G. Es un conejito que adoptamos aquí en la casa. Y es precioso. Yo lo hice antes de que él llegara a la casa. Entonces, no le quedó. Lo meto y queda como del tamaño del bolso. Entonces, es bastante incómodo para él. Y este bolsito lo hice con un relleno. Aquí de un saquito. Y un jean de mi papá. Esto lo voy a terminar regalando a mi tía. Que ya tiene un perrito que es bastante chiquito. Y le gusta meterse en cositas. Entonces, sí. Y pues no lo he terminado de hacer. Porque justamente quería probar si le quedaba al Dr. G. Pero el Dr. G no cabe aquí. Aquí lo que le voy a hacer es poner una mallita. Otra cosa que hice fue este jogger. Este de acá que mucha gente me lo ha chuleado. Me han dicho que les gusta muchísimo. Que dónde lo compré. Y pues no, no lo compré. Yo lo hice. Tiene aquí como una V. Que era como para darle un toque diferente. Y aquí lo hice con cremallera. Porque nunca me han gustado las cosas que son como de amarrar. Y pues sí, lo hice con mis medidas. Lo utilizo para todos los TikToks de baile. Porque es muy, muy cómodo. Otra cosa, pero que reciclé. Es esta camisa. Que les mostré cómo se hace. Porque yo quiero que todos nos deshagamos del fast fashion. De estas cosas que uno compra aquí solo por moda. Y después ya no utiliza. Era de mi papá. Y la reciclé para mí. Y le puse aquí estas manguitas y demás. No sé. Es muy, muy bonita. Si pudiera salir, la utilizaría. Y otra camisa que reciclé de mi papá. Es esta de aquí. Que también pues les hice un video. Es bastante, bastante bonita. Me gusta muchísimo. Estos son mis colores. Es bastante fácil de hacer. Por si quieren hacer alguna de estas dos. Y bueno, aquí viene algo que me pidieron en el video. Como antepasado que donde lo había comprado. Y no lo compré. Yo lo hice. Entiendo por qué me preguntan. Es hermoso. Y estoy como tan orgullosa de esto. Todas estas otras cosas las cosí yo. Pero este sí me lo cosí mi mamá. Yo hice fue el diseño. Porque yo hice un diplomado. En patronaje industrial femenino. Entonces ya puedo sacar como todas estas cositas. Con la medida. Y poder diseñar ropa. Obviamente no soy como una profesional. Y el caso es que me hice aquí. Mi crop top. En conjunto con esta falda. Que es hermosa. Va a la cintura. Y llega como un poquito. Mucho más arriba de la rodilla. Me encanta. Y me lo chulearon muchísimo en ese video. Algo que también estuve haciendo. Son como todo el conjunto. Y con la balaquita. Y pues esta balaquita. Las hago con los retazos de tela. Que me sobra. Ya mi última creación. Por el momento. Porque ya tenemos ahí las telas. Para hacer otras faldas. Que yo me quiero hacer. Es esta. Que me la vieron en el video pasado. Esta camisa que es una peplum. Es azul oscura. Es bastante, bastante bonita. Y también le hice el conjunto de la balaquita. Aquí les quiero decir una cosita. Antes de seguir con la última tienda que nos queda. Y es que yo estaba pensando. En hacer una rifa. O bueno. Un concurso. En donde la persona que gane. Me dice que diseño quiere. Me manda todas sus medidas. Y le hago como un detallito. Pues de ropa. O sea. Hecho por mí. Entonces bueno. No sé si a ustedes les guste la idea. Pero a mí me ilusiona poder hacer esta rifa. Este concurso. Ahí estaremos viendo. Si lo hacemos por aquí. O por Instagram. Yo los estaré informando por cualquier red social. Díganme ustedes por dónde prefieren hacer el concurso. Si es que les gusta la idea. Y ahora para la tienda Magazine. En Magazine me compré este serum de Dolce Bella. Que es el de vitaminas. Que es el suero facial de vitamina C. Yo no les he hecho como una reseña muy a profundidad con este producto. Sin embargo aquí les voy a adelantar. Que me encanta. O sea es que para hacer reseñas de Skincare. Hay que utilizar las cositas bastante tiempo. No es como la primera vez que me lo puse y ya. Pero sí. O sea desde ya les puedo decir que me encanta. Ya llevo usándolo más de un mes. Casi dos meses. Y es muy muy bueno. Tiene perfume. Es muy poquito. Porque es el penúltimo de la lista. Pero hay gente que es sensible a los perfumes. Entonces para que lo tengan en cuenta. Es antioxidante. Y esto nos ayuda muchísimo. Para las cositas que nos salen aquí en la nariz. A que no se vean oscuras. Yo he visto muchísimos cambios en mi piel. Solamente por agregar esto. A mi rutina de Skincare. No he probado más de vitamina C. Este es mi primer producto con vitamina C. Y por eso pues no les puedo comparar. A no sé. A los de The Ordinary u otras marcas. Y me costó $34,900 pesos. Bueno verdad. Es básicamente $35,000. Eso equivaldría a $10 dólares. Viene en goterito. Y otra cosa que les quería decir. Es que el empaque pues no es tan bueno. Porque viene con una cosita como metálica. Pero eso no está muy ajustado. Entonces no me dejaba cerrarlo bien. Y se me estaba regando. Entonces preferí quitárselo. Y ya dejarlo así con el goterito normal. Así no sea tan estético. Pero pues lo que importa. Es que no se me riegue. Y que no se me esté contaminando. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. En una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. O en ninguna. No hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más. Adiós. Adiós.